Ahora Ahora Bueno Os voy a presentar Primer de todo, Sergi, que el coneixeré Muchos de vosotros, porque es de aquí Sergi es profesor De física en el departamento de física Aplicada en la Universidad de Camp En la Universidad de la Cámara, en la Universidad de la Cámara I torno a un membre del departamento De ciencias de la Terra y el Median Allá también en la diversidad Aquí en la Universidad de Ciencias Han fet el libro este De la cuina del bolet No es un libro de clasificación de bolets Pero enseña mucho la creencia Y me han demandado Yo soy gente de la Rona Y me han demandado a ver si feía alguna instrucción Pues para ver un poquito el que yo sé Les bolets, ¿no? Ahora Tenim con la sociedad el que es un foco al bolet No me sal al trocete de bolet En realidad eso es una parte ínfima En el pez y el foco La mayor parte del foco Están o dentro de un tronc O sota terra Associados viviendo De la descomposición De restos animales O vegetales O de fentes O a vegades se asocian Al barrio de un arco No? Per això no te peguen De sentar y agarrar Y intenta quitar Un foco desaparece No? Es parte de esta relación Y es parte también De lo que hace el misterio Es muy grande este misterio De lo que he dicho De veces alguna especie de arco De veces un tipo de terreny Que se clasen Que se basen Y tal Y al final Dejan ser Muy caprichosos Todos sabemos Que crecen aquí Y allá El tronc En front Ya no Eh? Cuando se den En determinadas condiciones Un misterio Que está Sota terra O dentro De un arbre Anos y años Y años Con bolet Sebra caprichosos Y es pon caprichosos Pero El bolet Troba en el momento En que es Més adequat Frutificar Para reproducirse El bolet Sota el barret Tiene un barret Y un pego Y a sota del barret Tiene un láminet Que allá Fan unas espoles No son llagos Porque los bolets No son grandes No? Los llagos Son una bolseta Faló Que es parte De la reproducción Sexual Del misérico Y a les soles Están diseñando Que la creación Se los enduca El caso más claro Es el peto Y te lo toques Y ¡puf! Conchocas Una cosa Totalmente Estilera Que es una bolseta Y eso Son los bolets Cuando se van Comenzar A usar Plataformes Metroníferes En el centro De l'Atlántic Van posar Papers En adhesivo Y va resultar Que ahí se verían Es portes de boletes Vol dir que Així com Un roule De Virginia Es totalmente diferente De un roule De Alicia El bolet Que se troba Aquí Es el mateix Que se troba Porque la escuela Tengo a la banca Prácticamente cada año Y así Tú Puedes Trobar El mateix bolet Pero el que más Nos inspiran A la atención De los boletes Es La su Aula De peligro De toxicidad De cosa Si cuando Dius Hay Va a ser Un día Un día De esa Conte No sé Que Vente Buf A saber Que se agafa De eso De fiar Están Vius Es dos Y Están También Món En la mitología Nostra El No David En la Vida De Un bolet Que en una Manita Buscaria Que es un bolet Absolutamente Mortal Y Aleshores En algunas Y Aleshores En algunas Cultures Es Nomos Aquest Seren Personatges Algo Un poco Malbats En algunas En nuestras Vidas Sociales Es Fan Personatges Mondadosos Pero están ahí Un poco Món Poletes Se pueden Definir De Moltes Manteries Pero Eso Se Associa Tant No También Hay Una Otra Historia Muy Curiosa En La Zona De Laponia Los Rens Mengan Poletes Tóxics Y Tienen Los Impresionados Y Aleshores No Moren Tienen Unos Días Que El Seu Reño Comienza A Fer Molto Pichum Para Eliminar El Tóxico Y Aleshores El Samy Los Habitants De La Pona Van Vore Que Si Se Vienen El Mishuma Que Ellos També Han Agafado Un Colocó Que Les No Moríen Aleshores Aleshores La Sensació Que Tenen Era Ingravidesa Perdiven Contacte Amb el Terri Volava I Aleshores A poc a Poc Van Sorgint Una Lleggenda És Que Aquests Senyors Podien Volar En Un Trineu De Tant Terrenys I Aquesta Història Ho sona Tant Així Que Al final El Patro De La Infantesa Era Un Tant És Part De Les Curiositats De Com Els Bolets Estan Ficats Aquí Hi ha Una Mitologia D'an Amster L'any Els Bolets Alucinol Tienes Se Ven Empera Que Se Ven Empera Pero El Més Interesante Bolets Yo Crec Que Estan Boníssims Yo No Pone Alguna Cosa Que No Cominie A Algum Tipus De Bolets Es Meravellós La Carne Es Arroz Les Verdures Ya Recentes Ellos Parlaran De Bolets Endol Sos Que No Bonicia Y El Cas Es Que A pesar De que són tan extraordinaris Hi ha tanta por Que són molt desconeguts Jo Recordo Un viatge A Conca Que En un bar Em van dir Diu Aquí Menjaven Els Rovellons I Els Roles De Xoc I Imagina Que són Diu Diu I Van 23 Catalans I Em portaven Cata cosa I I Pensaven Estos Va Palmaran No Saben Què Fan I Tornan I Desculpa Que Si Sabe Què Ferien Tornan Al final Hem descobre Que Tenim No dos Sinó 23 Clases De bolets Que es poden Menjar Molt bé A ser Parlem De 23 La gent Allà Que portava Allà Seria Coniciados I Aquí passa Un poc El mateix Ells no Parlen De 23 Bolets En el seu llibre Parlen De molts Mics I Jo Crec Que es Interessant Així Que Jo Us Deixer Ernest Perquè Crec Que El Tema O sea Desde que Va Vintre En Ferran Adel Iaia No Se Consigue Dar Que Un Núñez Un Artes Cui Es Un Artista I Este tema Desbolets I Estima A Estar Molt Llegada Al Plaer De Vivir De Saber Disfrutar De La Vida Com A curiositat Us Puc Dir Jo Vas Fer El Treball De Fide Carrera Sobre Un Que Ataca El Raim I Que En Determades Condicions Durant La Guerra Napoleó Un Raims Estaven En Forx Van Fremir En I Se Van Trobar Que Tot De Pot ser Una Proqueria De Vins Teren Vins Molt Millor De L'activado I Us Recomano Que Tasteu Vins Deu Nueus En Una Cosa Que Es Diu Podredumbre Nou Ara Ja Reguen Aposta Els Vinyes Per Gràcies 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 Per la Tota La Tota La És que Parlem 33 tipus de bolets Per a menjar Y bueno, intentaremos separar la presentación, pues aquí os podéis encontrar aquí a la montaña de Castalla, que también os enseña una ventana también, ¿vale? Aquí hay una forma de estimar la tierra para conocer la iglesia con la teua tierra. Y a banda de eso, la idea es conocer cómo diferenciarlo, cómo confundimos con otros, y hay esta posibilidad que hay que atacar, a pez, a las nubes, y si todavía no hay algún licor, puedo probar ahí también en el libro. Yo creo que tenía un poco más súper bien escribiendo estos libros. Yo recuerdo esas nits de cuando los chicos dormían y nos metía ahí a recopilar fotos de viatges donde tenían muchos platos, por ahí de esos boletos. Y bueno, en Castalla es un pueblo que conoce los boletos, y por ahí de esos boletos, puede ser que no te muestras. Hay un guapanel de boletos, si se lo confondes, digo, bueno, boletos son de choc, ¿no? Porque aquí es muy comparada que el boleto se dice choc. Pero el boleto es algo genérico, es como un par dalt, y además no, somos de paula dins, ¿no? Y claro, aquí hay un plan de castellús que conocíais todos, que porten boletos, ¿no? Tienen espacios que porten robillones, el arroz de montana porta robillones o boletos de choc, incluso a la olleta, a las ollas también, pues siempre estirad tirar boletos, ¿no? A vos estirad en lo que es el torre de boletos, de rabos que ven aquí, que era como mucha felicidad, pues tiene propiedades de un bus, y yo creo que es una oportunidad para este D que tenéis aquí de a favor y por aquí, y podréis hacerlo a dónde se puede gastar, a dónde tiene propiedades de sabores de, a dónde se lo quede adecuado. Moltes veces intentes probaré el llibre, intentes hacer propiedades que tiene un boleto, pues no mas a la vez, se puede maravillar, pero has tocado cambiar el tipo de boleto. Es una idea de plas y después ir a cambiar el tipo de boleto diferente a una de las otras. También tienen otras versiones de la placa de Bocairet. Este también se hace en Rovellón y se hace en una vuelta y en España negra. Y en cuenta de manichas en Walden. Pues sí, Castalla es un pueblo que estima sus boletos. Es como una pasión de boletos, desde Castalla, Colla o Calafolla. Es un pueblo de tradición, ¿no? Un castillo que insigne es el Tricolor y también el Rondallet dicen los boletos. Pues es la que más, una de las que más habla es el Tricolor de Fortaleza. Si conoceos esa Rondalla, ¿la conoceos? Que está allí en el Tricolor, que es el Tricolor, que es el Tricolor y el Tricolor. Y se encuentra el nuestro señor, el Tricolor de San Pérez y los camporets, ¿no? Que allí se envía, era estiu, en Rovellón probablemente no había. Y también allí, pero bueno, es gracioso, porque sí que está en la nuestra... No sé si somos un pobre micófis, como ha dicho, hay cosas más micófis que nosotros, sí. Yo creo que es el Valencià del Nord, los Perineos, también tienen menoridad, pero menos. Aquí también, yo creo que en el tiempo, y los de Pascos también tienen una erupción. Que seOTOC amanean de bolet, el Bancismo también. Porque ese ya había un bolet muy dificultante. Que se venía a toda la vida, yo me digo, todo a la vida tenía que ser bo. Y ahora me he dado cuenta que era problemas neurológicos, ¿no? y se ha enviado con la vida. Pero si teníamos tres patitas, muy seguidas, esto, bueno, son muchas cosas. Yo creo que aquí desperté esto, ¿no? Y con la gente me refiero en casa. Pero bueno, yo creo que tenemos en el bolet y de esa cultura que yo creo que es que no se habla de bolet. El boletaje me ha contado en trago el bolet. ¿Vale? Ni quis volver a chacarra. Eso es un problema. Para conocimiento y para la ciencia al final. En tanto, no son personas de ciencia, ¿no? Y claro, es un problema porque aquí sí que agarraven. Y yo me recordé de estar preguntando, ¿no? Yo me he puesto un bolet aquí, la Múrgola, que es un bolet muy especial, que yo me recordé preguntar en el tema yo, y tal, ¿eso sin castellas no lo vi? Sí, sí. Y mi abuelo feía, no, es que no me decías albiciesto. ¿Qué volía venir a eso? Pues que me decías dos años. Claro, no tenéis que mirar si la visita está el año o no. Si tenía un día más. O sea, que sea muy poco antes. De Primavera, también es un bolet muy... Lo voy a parar de venir con los vecinos, ¿no? Muy especial. Tiene un poco la fada del Bosch, que aparece y desaparece. Y no es como un rodal de Rovellons o una soca que está en misel y del cigadostra o de de Xox, que más se siente. Es diferente. ¿Vale? Es porque en un solen de imagen. Es el problema. Es el problema que no es para estar en algún morirse, ¿no? Que es la foto de ella, ¿no? Pues con cuenta del secret. Ese es muy rodal de Rovellons que trovaba ya planices. Pues el no en estar más de la escalón de Rovellons, ¿no? Un poco también, como en este último rayal, un poco así. Pero de ver, que se ha costado, ¿no? Eso que se perca muy bien. Que se perca muy bien. Que se perca tradición. Y muy por eso que abans se agafaba bien. Porque en épocas le fan. Ya ni un poco les de que saben tomar caídos, ¿no? De Sturmes. Y se perca el que se tradiciona. De buscar. Ahora tenemos que mejar a hacerlo como Marcelo en el supermercado. Y se ha perdut molt. Y no hace que se trafica, ¿no? Bueno. Vamos a comenzar un poco por los boletos que podemos encontrar así. Si está llenando un rato del pueblo. Y esa es nuestra idea. Si pasa todo o no. Si podemos encontrar estos boletos. Como compras, esto no importa. Per a todos. Sergi, no es joven casa. A mi sí que m'agradaria comenzar a dar muchas gracias. Porque sé que es un divendres. Que mejor es posiblemente los más interesantes que hacemos. Pero sé que un buen aperitivo de boletos un divendres puede ser una buena opción. A la librería y la Casa de la Cultura. Y contando un poco de historia. Porque Sergi y yo no los conocen de pez. De pez. Treballo en una región. Y la pandemia ha tenido cosas buenas con los coines. Y bueno. Sergi m'ha escribido por de xarxes socials. Té la sort de que le conteste. Porque tampoco enfie mucho. Y eso lo he visto de leche o de muerte. Y lo he visto también. Y no me agrada contar. En las artesias ni las cosas que yo menge. Son difíciles de manipular. Pero bueno. Lo intento. Y yo veo que también puedo traer cosas de ella. Porque yo no estoy. Y digo. Bueno. Anem a probar. Anem a probar. I anem a estudiar. Un día que ven. En búsqueda de la famosa Múrgola. Desde Camos. Pongo. Enigmático. Mágico. Caminando tres, cuatro, cinco horas. No me lo ven acá. Y ya se n'anaven. Cap nombre. Dos o tres. Ya se n'anaven. Y van tindre la sort de... De prevenir los sistemas. Bé. Primera presa de contacte. Prou saber. Y ahí me han anat fent en fent. Les dos ens agrada menjar. La veritat que a les dos ens agrada cuinar. Yo creo que la sort que tenen las personas. Las personas que nos agrada cuinar. Es que es menjen eso que nos agrada. Cuando no lo hemos hecho está bien. Pero cuando una persona cuina. Cuina lo que le ha gustado. Y esto es compartir esa ficción. Y bien. Van a ir charlando, charlando. Y van a ver que n'hi hava un premio. El premio Inicial de Benicardó. Que andaba después de gastronomía. Y como teníamos esa feina feta hace muchos años. Fotos de boleos. Fotos de recetas. ¿Por qué no hacemos un libro? ¿Pero un libro de qué? De recetas. No. De recetas no. Porque nosotros somos personas universitaris. Y hemos de hacer las escuelas que tenemos un sentido común. Hemos de tener un mensaje. Cada persona acaba de mirar bien. Pero las cosas se han de hacer bien. Y decidimos hacer ese libro contextualizando. De cada especie. De cada una. Y de cada una. Y de cada una. Hay unas recetas guías. Como dice Sergi. Pero que se pueden cambiar. Ellas. Pero además. Ademas. A oficina la peligrosidad. De los boletos. Que a más. Es pueden cultivar. Cultivar. Cualdar los boletos. Es una alternativa a la serra. Y a�. Es económicamente. A andando. Y así tenemos una serie de capítulos introductoris que expliquen cómo se han recogido los colegios. Porque el mejor boletario es aquel que no es una alta que ha pasado por el bosque. Nosotros, no sé, pero yo voy en una navajeta sin bastón ni res, las manos ni brazos, miremos en una xarxa social, podemos comprobar que acaben malamente, pero al final recogimos más bien. Y ha sido una experiencia muy buena, quedo en un buen gasto y al final cumplimos en una de las obligaciones que tienen las personas que trabajan en las universidades y es la divulgación científica. Nosotros investigamos y hacemos cosas muy aborridas, muy, muy. Eso no sirve de nada si no llega a la sociedad. Es decir, tenemos que traducir o adecuar estas investigaciones que hacemos. Obviamente esto es nuestro hobby. También hacemos otras cosas. Pero estamos obligados a transferencias de reconocimiento, a divulgar. A que la gente tenga pelle a punta. Para mí es un boch divulgar y ver las vuestras caras haciendo lo que me gusta. Porque es muy satisfecho porque la gente nos escucha y al final transmitir ese mensaje. Es que nos da la respuesta una vez para escucharnos. Y el mío. El mío tampoco soy tan buen gasto. Bueno. El boch de Lechow. El boch de Lechow. El boch de Lechow. El boch fa referència, en términos genéricos, a un mono, porque es diu lech de Figueras, el boch de y la Rochera. Es el fondo, dependiendo de lo, o delión, o de honor. y al final es una única especie, en este caso, sobre diferentes busques, de forma saprofita, saprofita de una homologación y sacrofita de la materia orgánica que hay ahí y ayuda a reciclarla. Por tanto, los boletes tienen una función fundamental en el medio y es incorporar esos nutrientes que estarían parados una otra vez a la cadena alimentaria. Como dije antes, el boleto junto a la sangre era una de las especies más conocidas que en época de postguerra... Por eso son un poco micófiles, porque sí que algunas personas tenían la suerte de conocer estas especies. Eso se ha entendido un poco en el tiempo. Pero como ahora lo vean, hay muchas otras que no se conocían. Y gracias a las redes sociales, a obras divulgativas, a los consejos, cada vez la gente tiene más información. Por una parte es guants y por otra es su contrapartida, pero bueno. Un otro nombre es Cama de Perdín. Cama de Perdín es un boleto que hace mucho. A todos los que nos agrada el mal y por tanto si está en pleno y tal. Pues cuando no hay rollo, claro, en el distrito todo queda más o menos funciona. Y si no está bueno, no pasa nada. Un poquito de perdín, unos allets y un buen vid, porque no se queda lluanat. Y así no hay muchos. Pero bueno, esta especie ahora se va a estar probando en la cuina, porque al cuinar agafa un color moraet, morat molt intenso. Y ya sabeu que esto de la alta gastronomía está muy bien, unos platos muy grandes, un gron tingut muy chico, una factura en un zero o dos de más, y gastan esas pinces enormes. Pues para acabar el plat, con ese color morat intenso, se lo ponen damunt y ya pueden justificar ese zero de más. No es que estic en contra de la alta gastronomía ni bueno, fujo un poco del preu. Bueno, seguid. Bueno, aquí tenemos dos robellons, que han de varios tipos, la saca una, que digo el robellón, que cada pole con dos brazos, pasan un poco con espejos, cada pole ha el mismo tipo diferente. Y las turbas, que a mí me gustan desde la primavera, y de gente aquí sí que tenemos, en castellano, tenemos dos tipos de robellons, también hay un tipo, que vienen en Nordamérica, que son morats, que son moraziosos. Me hablaba él, que creó en Atlántico y tal. Y sí, pues también, que ven en cada pole, pues tenemos los nuestros soles. Aquí digo, no, es del... ¿Aquestos ángeles son los niños robellons? Es del Carascar no ha res preparado dentro de este ángeles. ¿Vale? ¿Vale? Cada poble, en las cosas de la zona, tenemos más tradición, también hay que tener el sustrac, aunque hay que tener la misma especie, no le digo que el sustrac es muy importante. ¿Vale? El boleador está que la bolem, que puede comprarlo a la plaza, no es igual, si puede tener una paca de palla, que sí que es un trombo. ¿Vale? Está muy mejor, que es un trombo. Y el turba, la verdad, que son muy deliciosos. Ellos en primavera, ellos en cualquier sitio. Yo vi propias necesidades, los campellos, el chocay, los carne, en primavera, y ellos en prou. O sea, hayan prou, son prou asequibles. Y eso es que no se gastan ningún tiempo de guerra, no se gastan como las estructuras de ahí, como las estructuras de la tierra, o el boleto de ella, ¿vale? Y son muy interesantes. A banda que, bueno, eso es que cuando estalleu, he de ver que la cama estiga clara. ¿Vale? Si está oscura, que ya está ple de pores. Qualsevol boleto, en general, cuando se está muy adulto, puede cambiar mucho lo que es la suficionomía. Ahora lo tenemos en cuenta. En general, el boleto más joven, tiene que ser más suave, y los boletos más joven, son ya muy mayores también, están muy explorados, pero nosotros no los tenemos, que ya lo hacen tan fuerte. Son más fuertes, y también es posible confundirlos más. ¿Vale? Los boletos, cuando ya está muy mayor, muy ganado, lo que más hay que confundir que cuando es joven y está el boleto, también si ya se queda, ya se queda, pues lo cambian. Ahora le decía a todos los boletos. Los boletos, los boletos, los boletos de pie, los boletos de pie, los boletos de pie, pues ya saben que no se meten. Porque ya hemos dicho, los boletos de pie. Claro. Ahora, los boletos, hay unos que se meten y unos que no. y es muy fácil. Cuando el tallamos, si se oxida, en color verde, o blau, no se metió, si se talla y se mantiene en color verde, pues así. ¿Vale? Hay muchas cosas de que si cuinean en alge, en alge de plata y no cambian de color, y esas cosas. Eso no tiene ninguna habilidad científica, pero los boletos, si se oxiden y después en otra especie, también en otro caso, pero si los boletos están verdes o blaus, no se metgen. Y en el libro no he de decir todas las recepciones, pero este está bien. La mina es simplemente en sal y un buen aceite de oliva. Están muy buenos, muy refrescados. Y es el típico boleto que la gente que desconex, eso al pegando una patata y el 30. Eso es lo que hemos comentado abans, que no se ha de hacer, porque tienen una función en el bosque. Después, ve un otro boleto muy curioso. Un boleto de tinta o de Chiquirón de Montes, Matasandil, es muy gracioso, porque tiene una parábola que se dice que es delicoesec. Delicoesec quiere decir que cuando el boleto madura se desfaje y se convierte en tinta. En tinta, de hecho, se ha gastado para escribir. Y como os han dicho antes, como se reproducen los boletos para los pobres. Si nosotros miramos esa tinta escrita al microscopio comprobaremos que tiene poes. En la Segunda Guerra Mundial del ejército alemán poco estaba. Si comprovaven que no tenía poes ya sabéis qué hacer. Es un sabor del nivel castellano de Chiquirón de Montes, porque es Sapa Marís. Es un sabor muy curioso. Es un boleto, no he hablado de temporalidad, pero el boleto es tan en primavera como en la tarde. Es muy frecuente, pero aparecen lugares donde hay mucha materia orgánica para enfinejar. Por ejemplo, aparecen muchas zonas de gespa. Cuando tallan la gespa esa materia orgánica se queda allí y le agrada. El problema, y no lo han dicho hasta ahora, es que el micel está abajo de tierra y son unos filamientos, unos filamientos, que es una esponja. Podéis imaginarse que ese micel y si está abajo de un lugar donde pilla el pecho, oceos, todo eso, a un bar a la población. De hecho, hemos visto también algunos estudios en los boletos de toxicidad por radiación. Esto lo comentaremos más adelante. Lo que venía aquí es que hemos de saber los lugares donde agafamos los boletos. Bueno, aunque veamos muchos boletos en todas las rotundas que van desde San Juan a la Universidad, está muy bien, ahora ya sabeu que acaban aquí en las rotundas. Nosotros ya podemos hacer lo que voy a hacer. Aquí tenemos el boleto de cartes, fotos de castellas, fotos de Estataldor. ¿Vale? Claro, también tenemos la tradición buscar los costales de las carreteras. ¿Por qué? Porque el carto crecerá ya. Si anéis a acabar el vasete, por ahí, pues veremos a mucha gente los boletos, los que nos han de gastar, porque nos han de gastar, porque nos han de gastar con bolsas, y un bastonet por volta de la autovía, por ejemplo. Toda la vaga de la autovía, que plou, va a la de allí. También es muy lequeís tanto en el dor para primavera. ¿Vale? Y también acumula, claro, acumula todos los contaminantes, los ornitos de la autovía, el pitrach, el fug... Acumulé. Ya para la que me dié de Terno de la vaga activis. En parlaremos. Y abajo está el carlet. El carlet, me recuerdo la ferrada que va a hacer el Pancos del Vaquero hace unos años también, ahí abajo. Aquí en el franc castell que es muy, que es muy, es muy carlet. La torreta, etc. No podemos encontrar pero el carlet. Es un boleto que he hecho para muy rápido, que hay que tener en cuenta. Es una tradición de conservarlo en San Morro. Después de las de rentan y alicales y de las pachas presentes de gas prevé. Para los pachos de arrosos y de un sabor... Pero también puedes probar aquí, a nuestro cerreco. Ahora, vamos a dar una princesa donde te agradezco Pero hay un día antes, que es el boleto mágico, veo qué forma, es extraña, sembra un cigarrillo, hay diferentes tipos, pero sí, tenemos como ser una especie de púrboles, y es un boleto mágico y difícil de buscar, y a las personas, realmente a mí, nos gusta hacer partes difíciles, es un boleto que eixa solo una vez en un día, o normalmente en una vez, y solo durante un par de semanas, en primavera, y en los años que broma mucho, por eso el árbol de Celso ya eran los adquisitos, porque es difícil de buscar, personalmente tardor, pero sí, sí, pero muy difícil, el seu preu desidratado está sobre 300-600 euros, es un boleto que, aunque es exquisito, es tóxico, por lo tanto, se puede hacer tres cosas para comerse, o congelarla, o deshidratarla, o escaldar la agua igual que las pengues, y tirarla, porque tiene una sustancia que es termolada y desperta, porque si no también afecta el sistema anidonal, pero si hacemos una vez estas tres cosas, es exquisito, relleno de foie, en risotos, en un remenar de ou, saltejats en mantequilla, yo diría que es de los mejores boletos que hay, tenemos un salón muy pequeño, pero, para dar a la compra, y vosotros, si no, que así no pasa nada, si lo agafeu, lo portéis a la universidad, y Sargi y yo lo estudiamos, y ya os diremos si es o no, generalmente, bueno, normal que entienden que no, y en China no pasa nada, y descubrimos que no, ¿vale? como podéis decirlo en el departamento de física o en la ciencia de la Terra, no, no n'hi ha cap problema. Bueno, para broma, de vez convida que el proveu, pero probando, en feia. Después, a costa, tenemos un, para que veisgau también, la importancia, como hemos dicho antes, la importancia de los noms. Una de las tasas del libro era replegar los noms valencianos de las especies, porque eso también forma parte del nuestro patrimonio material y cultural, y no sabe pelear. Y así podemos ver el fredorí, el bolet de este pelear, o fredorí, porque es el bolet que le agrada el fred. Durante todo el año hay bolets, durante todos esos meses de año nosotros agraecemos bolets, pero fredorí indica, ¿no?, los meses de abril, y es un bolet muy sutil, es trinca fácil, pero en grandes capítulos, lo que pasa es que hay mucha feina, porque, claro, lo que tiene es de la monza, y es muy menudero, y para hacer un sistema y durar su tiempo, pero después es muy gratificado, ¿no? Y en receptes, hoy estamos aquí en Castalla, pero esta es menos la pena que la conté, que es hacer una sopeta, una sopeta de estos de hiver, en una infusión, el caldo es una infusión de timo, ¿vale?, y sobre eso es como hacer una sopa castellana en los dos torets, en un vernil, en alz, en el olix, y después uno ve y se acaba en esa temperatura, y lo es convida para el cobre. Si, en cremes también, tenemos trinca muy fácil, tenemos trincures, una crema de carabaja, o de morro, lo queda superbe, y en castalla es en gasco, o sea, en castalla es, y hablan de plucha, o sea, esas estrellas de castalla, o sea, en castalla, y sin valoridad, en la múrgula, pues aquí en castalla, pues, son encremades, que ahora de amor, exactamente por estar, recopilando, me recordo que cuando se va quemar el carabajal, van a echar el carabajal, pero como digo, así una vuelta, pero eso apunta, claro, porque no, porque no, porque no, porque no, porque no, porque no, bueno, fuera brome, como digo, hacemos el siguiente, aquí están las orelletas, que nacen aquí en no se rio, van también a la justa, lligadas, con diferentes tipos de sustra, sobre el ostre, que también puedes comprar a la plaza, este propietario, anticanxerígeno, oxidante, este es por poder, que tiene este propietario, oxidante, y es muy saludable. Tengo cultura también en Asia, en los procesos de semenja, y el peo blanco, en el peo blanco, hay diferentes tipos de peo blanco, y también son los últimos que existen, de los últimos, vamos a decir que para la Lídia me ya hubo sido los primeros, pero bueno, a tope es al final, de la bota de gener, febrero, y eso, y el peo blanco, pues es por todo el término, y también, pues la recepta, de la primera vaga, que es el peo blanco, y también, hay que tener el peo blanco, que como digo, en alta cuina, pues colores, chillones, texturas nuevas, y por eso, y por eso, se ha valorado, se ha valorado, en alta cuina, y se ha gastado. la pancha, y el peo blanco, y el peo blanco, que no tiene mucha tradición, en nuestras comarcas, pero sí que la tiene, en las comarcas de la Marina, y es un bolet, que pesa 4 o 5 kilos, con una textura, contundente, y allí la gente, el cuina guisado, como si coracado, estrofado, pollas con verduras, y de hecho, los americanos, lo dicen el chiquen marco, porque es el bolet pollastre, es dió sulfúrios, porque tiene color de soja, pero no solo ellos, en garrofers, sino que también ellos, en amelers, en choc, sí, ¿vale? vosotros sí que lo tenéis, porque es un bolet de termo mediterráni, que hace calor, nosotros, los pollas, son más gelados, más secos, un poco más desagradables, y en arcoales, ¿vale? Veniu la suerte, tenéis termesos, y pues como diré, también lo he dicho. También, claro, en el uso de champiñol, es importante que el champiñol, cuando lo agafeu, tenga las láminas no oscuras, ¿vale? Esto es de la mejor. Yo, por ejemplo, conté la anécdota, de que yo, bueno, fui a estas fates verenosos, cuando tenía 18 años, yo agafaba morenes, porque una castalla, el champiñol, que son buenísimos, esta foto es de Áustria, de Áustria, de los alpes austriacs, y estaba en el... El champiñol salvaje no tiene res que beber en el que compré, ¿vale? O sea, el sabor es muy buenillo, o sea, terriblemente buenillo. Entonces, yo y Giza, pues allí, y esta gran primera allí está en tremendo, y sí que pasa esta, está con una esprada y un día de bueno, mal de pancha terrible, y... ¿qué pasa? Si eres morenes, igual que el tenía de vidal, ya, ¿no? Allí en Burjasot, porque allí parece difícil de choc, y si en bar, y lo llevan allí, pues lo he pillado para casa. Se lo he puesto que me está el día a la del final, ¿vale? Y bueno, va a estar una esprada mal de pancha. Pero bueno, esto se acabó el Giza, Bueno, ahora sí, bueno, aquí hay un pulchete, llego de bou, llego de vaca, ¿vale? Es un bolet, que es muy fácil de conocer, ese no tiene confusión ninguna, ¿vale? Porque ese que tiene esos pulchetes de abajo, ¿vale? Ese también es como te lo digo, son de su último, hasta en el febrero, puedo probarlo así, en todo el término de castellas, ¿vale? Y canta muy, porque es muy blanco, la llevo de vaca, que la salgo blanca, y es que lo llevo. Después de agafar, así estáis en pleno. También tengo una consideración, ¿vale? No de llevarles, pero como van a llevarles, porque van a llevarles, porque van a llevarles también, las flores desde la parte de abajo, la película, llevarla, ¿vale? y después, la llanega, que también es un bolet brutal, que ha venido en bagosa, en mongosa, también es que el tema de castella, moltísimo, además que ha plogut, y se está en la lloseta, lo digo, que el Michel Michel, este bolete, es el mismo, ¿vale? Cuando lo veo uno, lo tengo que ir a la llana, hacia abajo, porque la cola está ahí, y lo veo que es en filera, pues estiguen ordenados, la serba, ¿vale? Tiene un sabor brutal, allí me lo agrada, porque tiene esa, allí que no la miró del marisco, o la, no sé, de chines crues, pero después de esta textura, porque va a gosa, ¿vale? O sea, allí vos, me agrada esta textura, pues, es por el sabor que estiga roint, allí que no le agrada. También vos, que podéis trobar un bus más sec, por una forma de estar, se queda sec, pero no pasa res, si no están focados, los agafeu, los hidrateu, y se quede o no. No, congelados, no perden res, ¿vale? Un bolet, un bolet, después congelados, con estas metellas, que es un arco congelador, congelados, nosotros hemos tenido congelados, cuatro o cinco años, porque ya lo han conseguido, porque vamos a respirar uno, los hueones patadas, y están buenísimos. Vale, guiso, a la plancha, a la brasa, no sé, de mis maneras. Yo creo que es un bolet, aquí nos cogía, así que escucho, yo me recuerdo, hace 10 o 15 años, de mi hermano, pero hay precases de lluna, que no sé si vamos a bajar 30 kilos de resina, nos van a llevar hasta un chubasquero, antes de chubasquero una bolsa, pequeños, si estéis plen, y ahora sí que ya la acabes, y ahí me va para caes, y ahí me va para caes tío, si te vas a buscar pero yo, y lo existe, ahí me va a meter el obvio, y aquí hay más, y de dirección, tiene pena, que no me esperan a matar un bolet, porque no me poneis, yo, porque te fa rabia, que no hay uno, haces un poco y digo, que es un obvio, y te quedes esa rabia, y la gastes en la tierra, al final, Pero bueno, si no os ha estado, por qué manera estar, porque tenemos mucho, bueno, no tanto, porque es para darme el rollo y necesita pucha, el rollo de la casa va a ver, pero va a durar un mes, pero va a vivir de las plujas de septiembre y ya de ganas no se va a hacer, aquí a mí, no es pero adiós. Ahora tenemos aquí, este también requiere ayuda o ayudante y es muy fácil. Si probamos una lámina, una lámina en la que hay en baixa, en cru y pica, no es metge, y si no pica, es metge. Normalmente, los coagres son del género de rússoles, caracterizan, están muy emparentados con los esclatassantes, pero los esclatassantes trauen las, y las rússoles no, y las rússoles se trenquen como el planillo. Las rússoles de Carrasca solen ser de colores verdes, grisos, blanquinosos, un poco ocres, pero los de pinar son los picantes y son morados y rojos. Normalmente, si n'hi ha coagres, n'hi ha mezclatassantes, es bueno señal. En la parte del coagre, hay mezclatassantes. Correcto, clarísimo. En Cataluña le dicen llora y es algo así como si si n'hi ha existido la llora... 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 Sí, sí. Esa es la verdad. I bé, es un boret amb una textura consistent, a diferencia del que diria Sergi d'abans de Megues, les rússoles, los coagres de Carrasca son duros. Aquelles persones que no us ha agradat la textura esparosa, es coagres de Carrasca son muy bons. Tenen un sabor muy bueno. Sí, sí. Jo a la zona passada vaig coñir una vintena... I quan es cuineu, no tira aigua, ¿vale? No supone que... No, quan tira l'aigua, es pone l'olio i l'aigua. Este no tira aigua. Enseguida se tocava. Enseguida... Tenim també tòfones, tòfones d'estiu, que és... Tu veure, estiu, és un boler que creix baix de terra. Els boleis que lleixen baix de terra es diuen equipo geus. Com que en leu no es veuen. I fa falta l'ajuda de un gos, un cerro, un cor celular... O si esteu molt entrenats... Es poden trobar a simple vista, però ja és cert nivell. I n'hi ha tòfones d'estiu d'allò que es penseu, eh? El que passa és que tornem al mateix. Necessitem que ploua molt. I per a que n'hi ha esgat a la zona d'estiu ha de ploure en l'ara. I en primavera. En guany... No sé si en castalla, però en alquai... En un any han caigut 250 litres. L'última pluja va ser en agosto de l'any passat. Òbviament, no ni si. Però... És un fonc a tindre en compte, eh? Perquè és molt agraït, també. Té un sabor a avellana... És molt bo. És molt bo. Tenim vàries receptes, prou suggerents... I al final és un altre de recursos que tenim al nostre bosque i que s'ha de fer, però s'ha de fer bé. I altres... Un altre bolet, l'apagallus. L'apagallus, perquè té un tamany enorme. Arribant a tenir un barret de 35-40 centímetres. De fet, voreu en el llibre i el que s'ha popularitzat molt. Que serveix per amb una base de pizza sense gluten. Perquè no té farina. Un poquet de tomàquet amb bebreia, formatge i cam o tolina. És un plat. Fàcil de fer i recomanar-lo. I després empanar, també sap. Té un sabor a car. Si desitrateu este bolet i el tenim tancat, fa olor a pastilla de becrem, de car. Després serveix per donar sabor a esporat. Que podem triturar i fer farina. Com és petal. En fi, hi ha moltes coses. No podem contar tot. No sé com anem de temps, però... Un moment també. No, no. Ni una petal ni una petal. Ni una petal ni una petal ni una petal. Sí, ni una petal. Les turbes també torna d'estiu. I a la castella. Vaig de fer de la... Esa salsa, que és el bolet. Morides, de pon... On hi ha el salt. I ara el problema d'entrenament. Bueno, la escola de la comarca. Aquí tenim un dels més altres. Bueno, en tenim dos. Los parles, tu? Sí, perquè els dos són suggerents. Mireu, el primer, aquest costat que es diu posa escapçat. A mi m'encanta. M'encanta perquè som molt meticulós i molt cuidadors. I és un bolet que té sabor d'oig. Aleshores, si voleu quedar bé en la vostra parella, és un bolet que ha de fer. És diumenge, estem aquí. En una tasseta de xocolata calente. I aquest bolet frigideu de nori de giraçó. I això ho porteu al llit. I és molt bona forma de començar el llit. No ho dic jo, que funciona molt bé. El segon, que és el Rosselló. És l'únic bolet, i fins ara no havíem parlat d'això, però les persones tenen competidors. Els bolets estan molt bons, de veritat. I els bolets tenen un contingut d'aigua moral. Això significa que és un lloc idònic perquè els insectes depositen ells els seus hòvus i les seues larves desenvolupen ells. Hi ha gent que després diu que igual, si tenen cucs o no. És matèria proteica resta. Sí. Sergi i jo som un poquet més... Bueno, ho deixem ahir. La Sapor diuen que si n'hi ha cucs no passa res. Ells piten. I si no s'aparte, tapa dins. No n'hi haurà. Fora, veu que és una regalada més? El Rosselló és l'únic bolet que no es cuca. Per què? No es cuca. Té un contingut mínim en àcid cianílic que els insectes detecten i no posen ell. No ho hem dit tampoc, però la primera vegada que trobeu en un bolet no heu d'abusar d'ell. Perquè tampoc sabeu si són al·lèrgies o no. Del Rosselló està demostrat que el podem menjar, però tampoc al museu perquè llavors ha dit que conec. I tres segons amb resquilla i amb verdor. Imagineu-vos això el joc que dona també. No només fa cuinada com a guarnició o remenat, sinó també com a postres. Aquí hi ha una varietat. Un cosí, germana de Rosselló, que es pot trobar en Carascals, i no està tan bo, en principi, però està bo també. No l'hem fet d'aquí en llibre, però bé, és familiar, és una mirada de la família. Bueno, este segurament és el rei, no sé de perfectament, de sabor també és d'esmer. Hi ha bolets, edulis, aèrius, hi ha també estivalis, titularis... i bueno, és un bolet de tradició de tota Europa, Alemanya, França, aquí també, aquí no hi és, però necessita el guany anterior, de terrenys àcids. Correnes àcids, com plomó també, val? Contribute de la terra diferent. I bueno... Eh... Eh... Com dins, si conserva molt bé també, sí que pude trobarlo aquí, al Consom, al Aldi... Està sec. Vale? El tipí de risottos... Ahí se també monta en Italia... I bueno, he dit que la gent, fa centenars de quilòmetres per poder trobarlo... Sòria... En fi, la sòria no s'ho agafava, però van arribar als catalans, i ara ja, eh... Clar, i ara això, són tres sofres. Aquí voleu una foto de la Xperio, que saps tot d'Alemanya, val? Dóna molt de gust buscar bolets d'Alemanya, perquè no hi hagi l'aire, vull dir això... Vas caminant per alli, pel Murgo, i doncs sí que hi hagi ballant. I aquí tenim, doncs... Bueno, 9 de res, que també, clarament ja que eren set fora, i bolets... Estos bolets, són bolets aérius, que vaig agafar en Jaume, que és la pel·leí, que és la porta del llibre, vale? Que és a Tirona, i una entrevista, doncs, és a ser viatge, per estar allà a la fama, molt de trofaderiu, i a Udreix. A Udreix, també té un pleu superelevat, que ho hem dut també, i jo a Udreix, a terme personal, no és més tan bo. És alguna cosa personal, des de ja, vàries vegades, se sol menjar també, en carcanxo. Per això vols comer molt finiu, bo, però no és el que digues, guau! El t'has donat a la cosa que... Aquí, pues, a Maimola te deia bien, deia, a Paragor, també a Erius, i al Salento Millor, en una entrevista, i ous de reix. També, els de reix, els de risottos, els de receptes... Tampoc explica molt, perquè, és molt important, a la cuina, de l'humanitat, eh, que és cesària, perquè la que dava a César, a César, la tradició, també té perill de confusió, de fet, en Galícia, ja hi ha prou intoxicacions, no? Perquè, l'humanitat foscària, que és el sinògena, i la galòria és que és mortal, o plou molt, persones adults, poden fer, canviar de coloració, etc. I tot el que pot ajudar a la vida, personals que porten la vida a baixar aquests bolets, s'intoxiquen, poden intoxicar-se, perquè hi ha el mateix sol, i el mateix sol, i el mateix sol. Bé, bé, els de boletus, també un poquet de temps, sí que sé que, també, han estat problemes, a moltes de, de radioactivitat, amb la comuna física. Sabeu que va a Txernòbil, no? I el nou de Txernòbil, no va detectar el russo, va detectar el suec, el noruex, i me diuen, que marquen aquí, la radioactivitat, a la bala. De fet, els torts, que arriben encara, porten de la cadena de Txernòbil. Vaig? Que ha arremat, i va haver una zona, que va des de Berlín cap a baix, i cada bolet, té una prioritat, més o menys, de la radioactivitat. Però, per exemple, en Alemanya, quan va ser clar, de portar-lo, en aquelles zones, el veterinari no para la trigonòsis, que també. Si ho haureu de Berlín, por exemple, tanta reactivitat, que hi ha autòfones, i bolets, que no es poden menjar, de secar. A superar límits, de la O. Aquí no m'arriba tant, però, però, sí que hi ha arribat. D'acord, d'acord? 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 I, bueno, Cabagroc. També li diuen, també costa molt de collit, però no sé si hi ha Cabagroc, costa. Son bolets, també, que en Tardor, troba més que els altres, més que bolets d'Odulis, per exemple. Tampoc costa molt de que es puque. D'acord? I, a mi m'encanta. O sea, remenar, que consiga, és un bolet deliciós. D'acord? Pasem al següent. André, un bolet de primavera, que és de bolet de Sant Jordi, Moixernó, Camasec, Carrereta. Son bolets, que ixen, les frases d'Altasluntanya. Carrereta, aquí sí que he vist algunes, per l'Altasluntanya, Camasec, Moixernó, que abriuen, de Perrexico, en el Vasco, d'acord? Hemos oído la película Ayrrach, que están ahí niñams simboleros, no? Los principios de la piñana. D'acord? Pues bueno, tenemos la tradición en el Vasco, sobretot, también en catalán. El Vasco le agraven a ser muy chiquitos. D'acord? También es civil, mignon. Son carís. Son carísimos. Nosotros íbamos a hacer un viaje aquí, que es llevaría, ya está, en una cocina, que estaba por ahí, por el Pallaso su mirar. Y cada mazo, yo, en gente de Castalla, también, a Farne, y que, los histerios. Se que es muy bien, se que es muy bien. 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 Y es muy fácil trobarlo. así. Óbviamente, no te sé ni más ayuda de allí, de cerca, de allí del terreno. Pero es que es muy bien fácil, que después de finite, que siguen llauerás. Pues llaurem, en el Riceli, pero veus de ERA, que tienen un verde diferente. Son como miques y yoñez, que llegemos en Carreras, y ese, tiene un color diferente lo que el Riceli y además. las altas montañas a menos de 2.000 metros caminando por allá y se va a ser más fácil ahora cada volta y costa más porque si se voler ya menos en la zona del rural ya menos postura ya menos hay más de postura si el árbol ha crecido muy alto que no está arrossegada por el baque pues no crece bien y bueno son más exquisitos de todos los señores como el mochernó son muy exquisitos continuamos con la mercada seguramente que tenemos aquí porque está la tófona blanca que es de Italia no parla de prems abans pero la tófona destino sobre 100-200 euros y la tófona negra pues puede estar entre los 600-1.500 euros dependiendo de la oferta o demanda y según lo que viene abans pues he explicado que tenemos un tipo de fondos que son saprofits que se aprofiten de la fusta morta pero digamos que hay tres grupos de los palaces que no nos interesan para nada y un tercer grupo que tienen simbiones porque hacen una asociación entre un árbol, una planta y el bollet el misérico como os hemos explicado antes son los filaments que están en tierra y se juntan a los arrels de la planta y eso hace que la superfície natural y los arrels arriben más llum y puedan captar más agua por lo tanto la planta es beneficiará y el bollet ¿qué le pasa al bollet? que la planta le da menjar fet ya en bandeja y los dos se han guanyado es una relación entre los dos y se han guanyado por lo tanto no trobaremos esclata sants si no n'hi ha pils o nana húl digo nana húl porque en el sac de mano y el señor seguís baixa de la tierra no trobaremos tofones si no n'hi ha carrasques, roules, avellanes, diferentes especies del género de pecus los pollos, por lo tanto, n'hi ha dos cosas ahí al género, de todos esos dios en la tófona negra pasa igual que en los pernillos ibéricos, de verdad todos esos pernillos criados en la península ibérica son ibéricos, no, hasta ahí todos esos dios, ahora n'hi ha uns más buenos que otros, de verdad en la tófona negra pasa igual, n'hi ha tófones que son negros pero no están tan buenos siempre hemos mirado la letra menuda cuando vamos a un superfície natural la tófona negra de verdad es tuber indico que es la que no hubiera comprado, que es negra y la otra mena no es corta, tuber mena no es corta, es que a estas horas ya antes los finales comencen a agripar un poquete forma de conservar la tófona? muy fácil, hemos de mantener un poc la mitad, porque si hay un exceso de mitad es florís y no aguantamos tenemos varias opciones, si ponemos un poc de vidre y en la base ponemos arroz y ponemos ous tanto el arroz como el ous agafaremos el sabor, también os advertís si no he probado que la primera vez que pruebo una tófona cuando agregamos y no pasaría nada, no pasa nada para mí no es el nuboler favorito, margat, pero tiene un sabor extraño, igual que la otra tófona pues he visto que hace sabor a full de gallana a terra, este hace un poco de sabor a A, así no sé, es muy intenso supongo que mucha gente lo habrá probado, pero si pruebo y tiene gran cantidad de un sabor, incluso más si, 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 no hay que nadar con gente, pero tiene mil formas de cocina que va a traducir la cuina y bueno... ¿tú sois profet? ¿això sou 24 hores del nartófona? es exquisito, a mi me encanta bueno, anem aquí en dos bolets especials, especials, bueno, uno porque el trope de la mort, no per trobar, no? también hay muchos bolets que tenguen mataparellas y no son odinosos de la mort es porque está de la mort, está muy bueno es un bolet, toca a fruita, a fruita y está súper buena también es espectacular la forma que tiene de campar y la textura, no? no parece un fondo, parece más una alga, así en el cartilaginós y bueno, el tema de la tradición está muy fresca también y seca muy bien y se ha secado también arriba a preu de unos centavos, ¿cierto? aquí hay 28 hores del kilo, no sé, bueno... l'afegiría unos años si está deshidratado sí, más o menos y bueno, el marsol es muy especial el marsol es el primer bolet de primavera que veden los neos y también está muy enterrado también se busca un terreno ácido, ¿vale? en ese bolet, tú, esos marsol ¿vale? y tengo favor, bueno yo lo he hecho una vez más pero es difícil porque, bueno la montación es el primer ahora buscar que estiguen en el momento adecuado y cosas que hayan prou de... ahora he hecho kilómetros que hayas viajado y hayas de esa época, ¿no? de los primeros días de calorías, así en el año pasado y sobre todo, de la minasa, por el estado bueno, aquí hay un bolet exótico el shiitake que es un salto cultivado ¿vale? que tenemos institución de supermercats con toda mucha tradición Corea, Japón, toda la China ¿vale? que aquí son... pues aquí aquí me diuen también fijateyes, ¿no? y que también pueden probar pero aquí es de tradición, ¿vale? pero bueno, puedes comprar cosas en el supermercato que es de estirar muy... no tiene un sabor muy fuerte fungic, tiene algo de sabor pero sobre todo en sopes de pez en arrosos tiene mucha tradición en Asia y como se puede cultivar el tenemos a un preu muy razonable el bolet d'Argent yo lo he encontrado en los Pirineos he escrito una foto que es miña cambiando de ahí en Pirineos también es del asiático es como una escuma, ¿vale? es muy chula y todavía no sé por qué para el día de Juge quiero abrir el coche me ha criado lo torno así yo tenía un compañero hace 20 años en el departamento de la Míxica y le hice dar ciertos conocimientos la su colección de picantes y el bolet este lo había gastado pero van pasar unos años y a mí me ha gustado también el coche intentarlo ser autosuficiente y de repente en el departamento de la Míxica y está buenísimo lo que pasa es que no no tenemos tradición el libro intenta recuperar las nuestras pero también incorporar ese tipo exótico de otros países que al final en la nuestra experiencia de viajar de la comunidad de personas que al final en nuestra experiencia y que nos da la misma y la otra vez y la actividad de la cuina tradicional con nuevas cosas al final no es que es que hagas de hacer esas es que se ha hecho es que se ha hecho el mercado y eso y eso no pone la gente y y no no bueno Bueno, ahora vamos a los platos saludables, también me voy a agradecer a la gente, como aquí, de aquí a Paco el Baqueo le ha portado algunos receptes. La recepta de las Pachos era de María José, la del poli, que portaba el poli esportivo abans. Y llevan algunos receptes, pues se han de manar mi obra, que vení a colaborar un poco. En los receptes, y hayan coines profesionales, el Club de Estrella Michelin, que han colaborado en este libro y donarle gracias a Inquisitor. Bueno, ya me voy a estar por ahí, por la portada, que en la portada hay que ver a la gente. Y van tendré que tirar para de él y en su arte. Bueno, pues los platos somos fáciles, somos saltados, remenados, fáciles. Claro, tenemos texturas, aromas, olores y mormes, ¿no? Hay otros coletes, son las otras librerías no, o no no, pero que aporten mucho a la cocina, ¿no? O sea, yo creo que tenemos... Hemos buscado también tradicionales, con esta garganta que va a la tono un poco, por la munt, no me voy a contar nada. No sé si nos dará mucha fama, ¿no? Pero bueno, está el fiel así, ¿no? Sí, pero al final es un tratamiento de poner un poquito de valor en el producto de proximidad, de kilómetro zero y de temporada. Y en este caso, que es típico en el baile del baile, que va a la tabor, que tenemos carxofes, tenemos que embotir durante todo el año y tenemos robillones, los platos de sants. No es más que tener una poca de farina en la cual per damunt afegimos todo esto que tenemos. Embotir, desboles que no hay bien, carxofes... Que cada persona puede hacer al su gusto, ¿vale? Ahí tenemos algunas indicaciones, pero que es personalizable total. Y la verdad es que es un plat completo, ¿no? Que tenemos la carne, las verduras, los boletos... Y es fácil de hacer. Al final hemos intentado que la mayoría siempre siguen muy fáciles de hacer. Porque lamentablemente no tenemos mucho tiempo. Porque se ha de probar en nuestro espacio, ¿no? Pero intentar que las cosas siguen fáciles. Una manera más sencilla es, por ejemplo, aquí hay hamburgueses, o puede ser hamburgueses de carne, hamburgueses de ostras... Muy sencilla, aquí hay hamburgueses. Defero a la plancha, haz la pasta, y después, sobre todo, carxofes y espárrecs a la plancha. Y después, todos tenemos todo, un todo picante. Entonces, también, cuando acabas de montar el plat, lo que queda de roca fresca, ¿vale? Una planta que podemos comprar. La gente en Ciudesta, aquí en el nuestro, ¿vale? Esta es como un homenaje, ¿no? Porque es como tornar yo a la nueva infancia. Es un plat que... Es como hacer los mis abuelos, que después han hecho los mis padres. Y es también un plat de temporada. Un temporada de espárrecs, que también hay provecho de chocolate a la primavera. Y sería un plat que a la granita cuina le dirían un tierramán. Y du rambes, espárrecs, un caldet que podéis hacer en los mismos espárrecs que no gastéis. Y algunas verduras. Es un poco en la sopa castellana, que os he contado antes de los pedonics. Y du también peradilla, una baja temperatura. Y por favor, que tiene las espécies que evoca. Llega, verduras. Y muy sencillo, muy sencillo. Un plat de cullera desde que hemos comenzado. Bueno, está también un puré de carabaceta en el que gastemos también la tofona. La tofona distinta. La tofona no la hemos de cuinar. Es como el técnico que le dicen de las carabillas o algo calentado y comienza a suar y comienza a donar esa sabor. Pues a la tofona le pasa igual. Si a calentor comença a desprender los aromas y lo incorpora también después al tasto. Pero no la hemos de cuinar. Si la cuinemos perd, perd el sabor. Y se le hacen como eso. Un puré de carabaceta en agua de ceba y llet o nata. Vos muy suaves. Porque si tenemos también el sabor. ¿Vale? Ustedes también fijaban con las floretes para decorar. Al final son sencillas. ¿Vale? También, bueno, esta es muy sencilla. Estas de orillas alemán. Bueno, es un bolaje de bolets. Es muy sencilla. ¿Vale? Es un poco de... Fregides de bolets. Pues un poco de vid. Un poco de aire. Y después simplemente una chorrata de nata. Y ya está. ¿Vale? ¿Se puede acompañar? Pues si son unos cartófos que escriben en alemán. Pues es como si fuera un bolet de boleta de pedilla. ¿Vale? Es como una boleta que piques aquí en el albergue en el aigua que no estiga bollí. Que piques aquí. Este es preparado unos minutos según pica el prospecte. Este es el papelero, el papelero y el tercero. Y la comienza con una manida, por ejemplo. Y está. Es súper fácil. ¿Vale? Esto está haciendo boletos. Boletos de tulis. De Terol. ¿Vale? ¿Vale? Lo que tenemos que tener? Igual esta la voy a hacer creo que hace un mes. Este plan. Este plan. Este también el libro. El libro está muy bien. En el libro ya después están provenientes. Pero que vamos a hacer nuestras amas. En creillas y tal. Y a costar mucho más. Ahí el plan se complica. O sea. Como por tú. El boleto de creilla. Y es tradicional a Alemania. Y bueno. Ahí hay mucha cultura también bonita ahí. Después también que veis que hablo que ellos pueden cuinar de forma dolce. Y en este caso preparar una mermelada que podríamos hacer. Como es que hemos visto en el rossinyol. Y la borsa salsada. Pues con los peus blaus. Que además después tiene un colorete así de blau. Entre blau y marrón. Y lo podéis hacer. Es sabor a canella además. No haría falta hacer gindi. Y tengo un sabor curioso. Yo también recomiendo que si pilléis prou. Os pruebeis. Es una forma diferente. De aprofitar los boletos. Por último. Es una mermelada exótica. Es una marina coreana. La santa templada. En fideus de arroz. La carne se macera. En salsada de soja. En salsada de soja. En salsada de picante. En salsada de picante. En salsada de picante. Y 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 en salsada de picante. Pides cabra del plat. También verduras. En col. Y con dices que es un Mona Krug newral. Es que bueno... Yo he tenido la sort de buscar boletos. En todo el Japón. en Italia, en Francia, incluso la que yo estaba aquí el señor Jaguar en Noruega y el busque aquí que tiene nada. Aquí están pasados, allí tenía tanto agua que... Bueno, ya que lleva el momento. El busque el bolete al su comer, y bueno. Es que están aquí pendientes, porque allí va igual el chupo. Bueno, ese país es una tradición de bolets, y yo creo que desde aquí ha sentido la presentación un poco de lo que es el libro, una idea, no? Que no es un libro de receptes ni un libro de bolets. 150 libros de receptes... Sí, y 33 tipos diferents de bolets, como heu visto, que muchos tenemos aquí abajo. A vosotros, pues alce y guayamos. Una opción de poco de la existencia artificial del Google Lens, que a vosotros te digo que eso es no sé qué, falla más que una cobertura de canya, porque lo hay en mi casa, no está en la pestaña artificial, esas cosas. Y sobre todo eso, en primera identificación siempre agafeu esos plac jóvenes, que estén que son más fáciles de identificar que... Y ahora pues, estamos a disposición de... de las preguntas o las solicitudes que tengáis, y siguemos capaces de responder. ¡Muchas gracias por mí y gracias a la tutela Castelluta por la cámara de esta actividad! ¡Gracias! Una pregunta, la biodiversidad, digues. ¿Los farmacos que es mengen saben ellos distinguir si son los perigos y no? Sí, sí que es penen especies que es mengen y que no. No, no me lo han contado, pero no les toquen, sí, sí. Es una idea de cómo es el farmacos que es mengen o no, ¿sabes? De fet, n'hi ha muchas especies que tienen ese nombre, de bestiar o de la especie que son. Sí, pero saben de vez en cuando, igual que la tarde, sí. Sí, Javier. El bolet del genere Corrioni, el del bolet de tinta, bloquegen la sintesi de alcohol. ¿Qué quiere decir que en una cerveza tiene un efecto que tú puedes ya hacer lo que tú quieras o si no te confías en este morato está visero. En una cerveza es como si te n'haguerías de 10 porque el tuyo post no asimilará el aso. Si no hacía de vi, sería que vea botellas de vi, sopan. Eso es que dios que se pueden cultivar si tienen algún requisito especial? Bueno, cada cub, cuando digo tono, pincen pozos de café o de los dulces, ¿no? No, hay muchas veces que van en fusta, hay muchas veces que has de tirarlos en el terreno y el terreno debe ser... Las tófona negras la cultivan, ¿vale? O sea, planten las carrases microceriares. Después están haciendo intentos aquí en Font Rocha, a la tófona de hiver. Pero hasta que no saben, no han funcionado. No necesitan mucho de fred. Pero, si todo eso, pueden estudiar la tierra y después planten las carrases que ya hace 10 años y eso son más lentos. También, en la mitad, en fusta morta, pues tendré boletes. Si te tienes microcarras o un árbol, un árbol, un árbol viu, pues como el árbol es dejen de controlar el árbol, pues a las montes sants. ¿Vale? Porque el árbol se debe estar a cañera, el árbol. El árbol no le hagan que te piquen ahí. Pero bueno, es fácil, o sea, tú piques el biseli que compres per internet, Pasa un población del taladro, el piques, tapes, el que es lluvita, te van. El de choque, el de caja, los leyes. Él fa cursos de la mosgocha de criar boletes. Esto no me hace. No hemos hablado de Gustavo Blanca porque sabemos que en España no hay, pero ¿cuál es el secreto? Pues... Están trabajando porque hay mucho dinero. La trufa blanca llega a 6.000 euros el kilo. O sea... Sí. 8.000 euros el kilo. Obviamente, si hay una ropa, la manera de reproducirla fuera de la Toscana y de Italia del Norte, ya hay money. Pero en la península no hay. No, no, solo hay en Italia. ¿Solamente en el día del Norte? Sí, en Toscana. Tarda de 15 a 20 años en crías. Y en ambientes pluviales, en chocos, es completamente distinto. Se están haciendo pruebas, pero todavía no hay buen resultado. Sí, también hay artículos que hay antes que ver sobre el boletus, también con reproduirlo, etc. etc. Obviamente, el boletus, pues, puede costar 3.000 euros el kilo, por ejemplo. Y tantas. Y tantas. Hay en bols, al menos 30 o 40. Pero, claro, ahí, si tú conseguís tener una zona con esta, que estás en boletus, también. Tú, por la zona blanca, pero tú, por el foco y algo, pues ahí te... es un negocio. Claro, cada kilo. Y río. Y río. Y río. Y río. Es lo que hago en que pago. Vale? Es decir, oli, un poco de pebre, a voltez algún fruit sec, que hay allá. Amel o avellana. Y lo digo, adentro. Pero yo, en preuve que esta era la y yo de vosotros lo compraría nada. ¿De verdad? En general, se veen pero indigestas en Tobu. En general, sí. pues ponte con tal ya se ha acabado